bienvenidos a caminantes camino nos encontramos una vez más para abrir una nueva obra la primera en este canal de jorge luis jorges voy a intentar lo mejor de mí para estar a la altura del valor contenido en esta obra el alef cuento primero el inmortal solomon said there is no new thing upon the earth so there is plato had an imagination that all knowledge was but remembrance so solomon giving his sentence that all novelty is but oblivion francis bacon 6 58 en londres a principios del mes de junio de 1929 el anticuario joseph cartafilus de smirna ofreció a la princesa de lucinge los seis volúmenes en cuarto menor 1715 1720 de la ilíada de pope la princesa los adquirió al recibirlos cambió unas palabras con él era nos dice un hombre consumido y terroso de ojos grises y barba gris de rasgos singularmente vagos se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas en muy pocos minutos pasó del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática de español de salónica y de portugués de macau en octubre la princesa oyó por un pasajero del ceus que cartafilus había muerto en el mar al regresar a esmirna ya que lo habían enterrado en la isla de ellos en el último tomo de la ilíada halló este manuscrito el original está redactado en inglés y abunda en latinismos la versión que ofrecemos es literal 1 que yo recuerde mis trabajos empezaron en un jardín de tebas hecatónpilos cuando dioclesiano era emperador yo había militado sin gloria en las recientes guerras egipcias yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en berenice frente al mar rojo la fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero los mauritanos fueron vencidos la tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos alejandría de velada imploró en vano la misericordia del césar antes de un año las legiones reportaron el triunfo pero yo logré apenas divisar el rostro de marte esa privación me dolió y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir por temerosos y difusos desiertos la secreta ciudad de los inmortales mis trabajos empezaron he referido en un jardín de tebas toda esa noche no dormí pues algo estaba combatiendo en mi corazón me levanté poco antes del alba mis esclavos dormían la luna tenía el mismo color de la infinita arena un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mí rodó del caballo con una tenue voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad le respondí que era el egipto que alimentan las lluvias otro es el río que persigo replicó tristemente el río secreto que purifica de la muerte a los hombres oscura sangre le emanaba del pecho me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del ganges y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente donde se acaba el mundo llegaría al río agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales rica en baluartes y anfiteatros y templos antes del aurora murió pero yo determiné descubrir la ciudad y su río interrogados por el verdugo algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero alguien recordó la llanura elisa en el término de la tierra donde la vida de los hombres es perdurable alguien las cumbres donde nace el pacto lo cuyos moradores viven un siglo en roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes ignoro si creía alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla flavio precónsul de getulia me entregó 200 soldados para la empresa también recluté mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas partimos de arcinoe y entramos en el abrazado desierto atravesamos el país de los trogloditas que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra el de los garamantas que tienen las mujeres en común y se lejos divise la montaña que dio nombre al océano en sus laderas crece el euforbio que anula a los venenos en la cumbre habitan los sátiros nación de hombres ferales y rústicos inclinados a la lujuria que esas regiones bárbaras donde la tierra es madre de monstruos pudieran albergar en su seno una ciudad famosa a todos nos pareció inconcebible proseguimos la marcha pues hubiera sido una afrenta retroceder algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna la fiebre los ardió en el agua depravada de las cisternas otros bebieron la locura y la muerte entonces comenzaron las excepciones muy poco después los motines para reprimirlos no vacilé ante el ejercicio de la severidad procedí rectamente pero un centurión me advirtió que los sediciosos ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos maquinaban mi muerte huí del campamento con los pocos soldados que me eran fieles en el desierto los perdí entre los remolinos de arena y la vasta noche una flecha cretense me la cerró varios días erré sin encontrar agua o un solo enorme día multiplicado por el sol por la sed y por el temor de la sed dejé el camino al arbitrio de mi caballo en el alba la lejanía se erizó de pirámides y de torres insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto en el centro había un cántaro mis manos casi lo tocaban mis ojos lo veían pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo 2 al desenredarme por fin de esa pesadilla me vi tirado y mañatado en un oblongo nicho de piedra no mayor que una sepultura común superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña los lados eran húmedos antes pulidos por el tiempo que por la industria sentí en el pecho un doloroso latido sentí que me abrazaba la sed me asomé e irrité débilmente al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro entorpecido por escombros y arena en la opuesta margen resplandecía bajo el último sol o bajo el primero la evidente ciudad de los inmortales vi muros arcos frontispicios y foros el fundamento era una meseta de piedra un centenar de nichos irregulares análogos al mío surcaban la montaña y el valle en la arena había pozos de poca hondura de esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris de barba negligente desnudos creí reconocerlos pertenecían al estirpe bestial de los trogloditas que infestan las riberas del golfo arábigo y las grutas etiópicas no me fallé de que no hablaran y de que devoraran serpientes la urgencia de la sed me hizo temerario consideré que estaban a unos 30 pies de la arena me tiré cerrados los ojos atadas a la espalda las manos montaña abajo hundí la cara ensangrentada en el agua oscura me vi como se abrevan los animales antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios inexplicablemente repetí unas palabras griegas los ricos teucros de celea que beben el agua negra del ésepo no sé cuántos días y noches rodaron sobre mí doloroso incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas desnudo en la ignorada arena dejé que la luna y el sol jugaran con mi asiago destino los trogloditas infantiles en la barbarie no me ayudaron a sobrevivir o a morir en vano les rogué que me dieran muerte un día con el filo de un pedernal rompí mis ligaduras otro me levanté y pude mendigar o robar yo marco fleminio rufo tribuno militar de una de las regiones de roma mi primera detestada ración de carne de serpiente la codicia de ver a los inmortales de tocar la sobrehumana ciudad casi me vedaba a dormir como si penetraran mi propósito no dormían tampoco los trogloditas al principio inferí que me vigilaban luego que se habían contagiado de mi inquietud como podrían contagiarse los perros para alejarme de la bárbara aldea elegí la más pública de las horas la declinación de la tarde cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y miran el poniente sin verlo oré en voz alta menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas atravesé el arroyo que los médanos entorpecen y me dirigí a la ciudad confusamente me siguieron dos o tres hombres eran como los otros de ese linaje de menguada estatura no inspiraban temor sino repulsión debí rodear algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras ofuscado por la grandeza de la ciudad yo la había creído cercana hacia la medianoche pisé erizada de formas idolátricas en la arena amarilla la negra sombra de sus muros me detuvo una especie de horror sagrado tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin cerré los ojos y aguardé sin dormir que relumblara el día he dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra esta meseta comparable a un acantilado no era menos ardua que los muros en vano fatigué mis pasos el negro basamento no descubría la menor irregularidad los muros invariables no parecían consentir una sola puerta la fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna en el fondo había un pozo en el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior bajé por un caos de sórdidas galerías llegué a una vasta cámara circular apenas visible había nueve puertas en aquel sótano ocho daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara la novena a través de otro laberinto daba a una segunda cámara circular igual a la primera ignoro el número total de las cámaras mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron el silencio era hostil y casi perfecto otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo cuya causa no descubrí sin ruido se perdían entre las grietas hilos de agua herrumbrada horriblemente me habitué a ese dudoso mundo consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de nueve puertas y que sótanos largos que se bifurcan ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra sé que alguna vez confundí en la misma nostalgia la atroza aldea de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos en el fondo de un corredor un no previsto muro me cerró el paso una remota luz cayó sobre mí alcé los ofuscados ojos en lo vertiginoso en lo altísimo vi un círculo de cielo tan azul que pudo parecerme de púrpura unos peldaños de metal escalaban el muro la fatiga me relajaba pero subí solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad fui divisando capiteles y astrágalos frontones triangulares y bóvedas confusas pompas del granito y del mármol así me fue deparado a ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad emergí a una suerte de plazoleta mejor dicho de patio lo rodeaba a un solo edificio de forma irregular y altura variable a ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble me suspendió lo antiquísimo de su fábrica sentí que era anterior a los hombres anterior a la tierra esa notoria antigüedad aunque terrible de algún modo para los ojos me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales cautelosamente al principio con indiferencia después con desesperación al fin erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me difundieron este palacio es fábrica de los dioses pensé primeramente exploré los inhabitados recintos y corregí los dioses que lo edificaron han muerto noté sus peculiaridades y dije los dioses que lo edificaron estaban locos lo dije bien lo sé con una incomprensible reprobación que era casi un remordimiento con más horror intelectual que miedo sensible a la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras la de lo interminable la de lo atroz la de lo complejamente insensato yo había cruzado un laberinto pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres su arquitectura pródiga en simetrías está subordinada a ese fin en el palacio que imperfectamente exploré la arquitectura carecía de fin abundaba en el corredor sin salida la alta ventana inalcanzable la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo las increíbles escaleras inversas con los peldaños y la balaustrada hacia abajo otras adheridas aéreamente al costado de un muro monumental morían sin llegar a ninguna parte al cabo de dos o tres giros en la tiniebla superior de las cúpulas ignoro si todos los ejemplos que enumerados son literales sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas no puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches esta ciudad pensé es tan horrible que su mera existencia y perduración aunque en el centro de un desierto secreto contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros mientras perdure nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz no quiero describirla un caos de palabras heterogéneas un cuerpo de tigre o de toro en el que pulularán monstruosamente conjugados y odiándose dientes órganos y cabezas pueden tal vez ser imágenes aproximativas no recuerdo las etapas de mi regreso entre los polvorientos y húmedos hipogios únicamente sé que no me abandonaba el temor de que al salir del último laberinto me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales nada más puedo recordar ese olvido ahora insuperable fue quizá voluntario quizá las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día no menos olvidado también he jurado olvidarlas 3 quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme hasta la sombra irregular de los muros cuando salí del último sótano lo encontré en la boca de la caverna estaba tirado en la arena donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos que eran como las letras de los sueños que uno está a punto de entender y luego se juntan al principio creí que se trataba de una escritura bárbara después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura además ninguna de las formas era igual a otra lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas el hombre las trazaba las miraba y las corregía de golpe como si le fastidiara ese juego las borró con la palma y el antebrazo me miró no pareció reconocerme sin embargo tan grande era el alivio que me inundaba o tan grande y medrosa mi soledad quedí en pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome el sol caldeaba la llanura cuando emprendimos el regreso a la aldea bajo las primeras estrellas la arena era ardorosa bajo los pies el troglodita me precedió esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras el perro y el caballo reflexioné son capaces de lo primero muchas aves como el ruiseñor de los césares de lo último por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre siempre sería superior al de irracionales la humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de argos el viejo perro moribundo de la odisea y así le puse el nombre de argos y traté de enseñárselo fracasé y volví a fracasar los arbitrios el rigor y la obstinación fueron del todo vanos inmóvil con los ojos inertes no parecía recibir los sonidos que yo procuraba inculcarle a unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos echado la arena como una pequeña y ruinosa esfinge de lava dejaba que sobre él giraran los cielos desde el crepúsculo del día hasta el de la noche juzgué imposible que no se percatara de mi propósito recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar y atribuí a suspicacia o a temor el silencio de argos de esa imaginación pasé a otra aún más extravagantes pensé que argos y yo participamos de universos distintos pensé que nuestras percepciones eran iguales pero que argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos pensé que acaso no había objetos para él sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas pensé en un mundo sin memoria sin tiempo consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos así fueron muriendo los días y con los días los años pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana llovió con lentitud poderosa las noches del desierto pueden ser frías pero aquello había sido un fuego soñé que un río de tesalia a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro venía a rescatarme sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oía acercarse la frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron corrí desnudo a recibirla declinaba a la noche bajo las nubes amarillas la tribu no menos dichosa que yo se ofrecía a los vívidos aguaceros en una especie de éxtasis parecían coribantes a quienes posee la divinidad argos puestos los ojos en la esfera gemía raudales le rodaban por la cara no sólo de agua sino después lo supe de lágrimas argos me grité argos entonces con mansa admiración como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo argos balbuceó estas palabras argos perro de ulises y después también sin mirarme este perro tirado en el estiércol fácilmente aceptamos la realidad acaso porque intuimos que nada es real le pregunté qué sabía de la odisea la práctica del griego le era penosa tuve que repetir la pregunta muy poco dijo menos que el rapsoda más pobre ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé todo me fue dilucidado aquel día los trogloditas eran los inmortales el riacho de aguas arenosas el río que buscaba el jinete en cuanto a la ciudad cuyo nombre se había dilatado hasta el ganges nueve siglos haría que los inmortales la habían asolado con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí suerte de parodia o reverso y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos salvo que no se parecen al hombre aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales marca una etapa en que juzgando que toda empresa es vana determinaron vivir en el pensamiento en la pura especulación erigieron la fábrica la olvidaron y fueron a morar en las cuevas absortos casi no percibían el mundo físico esas cosas homero las refirió como quien habla con un niño también me refirió su vejez y el postre el viaje que emprendió movido como ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar ni comen carne sazonada con sal ni sospechan lo que es un remo habitó un siglo en la ciudad de los inmortales cuando la derribaron aconsejó la fundación de la otra ello no debe sorprendernos es fama que después de cantar la guerra de ilión cantó la guerra de las ranas y los ratones fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos ser inmortal es baladí menos el hombre todas las criaturas lo son pues ignoran la muerte lo divino lo terrible lo incomprensible es saberse inmortal he notado que pese a las religiones esa convicción es rarísima israelitas cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que sólo creen en él ya que destinan todos los demás un número infinito a premiarlo o a castigarlo más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del hindostán en esa rueda que no tiene principio ni fin cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente pero ninguna determina el conjunto adoctrinada por un ejercicio de siglos la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas por sus pasadas o futuras virtudes todo hombre es acreedor a toda bondad pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del porvenir así como los juegos de azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez y acaso el rústico poema del sid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las eglogas o por una sentencia de heráclito el pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien o hubiera resultado en los ya pretéritos encarados así todos nuestros actos son justos pero también son indiferentes no hay méritos morales o intelectuales homero compuso la odisea postulado un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios lo imposible es no componer siquiera una vez la odisea nadie es alguien un solo hombre inmortal es todos los hombres como cornelio agripa soy dios soy héroe soy filósofo soy demonio y soy mundo lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy el concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales en primer término los hizo invulnerables a la piedad he mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen un hombre se despeñó en la más honda no podía lastimarse ni morir pero lo abrazaba la sed antes que le arrojaran una cuerda pasaron 70 años tampoco interesaba el propio destino el cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño de un poco de agua y de una piltrafa de carne que nadie quiera rebajarnos a acetas no hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregábamos a veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico por ejemplo aquella mañana el viejo goce elemental de la lluvia esos lapsos eran rarísimos todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie un pájaro anidaba en su pecho entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra hay uno de muy poca importancia teórica pero que nos indujo a fines o a principios del siglo 10 a dispersarnos por la faz de la tierra cabe en estas palabras existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad en alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren el número de ríos no es infinito un viajero inmortal que recorre el mundo acabará algún día por haber bebido de todos nos propusimos descubrir ese río la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres estos conmueven por su condición de fantasmas cada acto que ejecutan puede ser el último no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso entre los inmortales en cambio cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo no hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos nada puede ocurrir una sola vez nada es preciosamente precario lo elegíaco lo grave lo ceremonial no rigen para los inmortales homero y yo nos separamos en las puertas de tánger creo que no nos dijimos adiós 5 recorrí nuevos reinos nuevos imperios en el otoño de 1066 milité en el puente de stanford ya no recuerdo si en las filas de harold que no tardó en hallar su destino o en las de aquel infausto harald ardrada que conquistó seis pies de tierra inglesa o un poco más en el séptimo siglo de la egira en el arrabal de bulac transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado en un alfabeto que ignoro los siete viajes de sinbad y la historia de la ciudad de bronce en un patio de la cárcel de samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez en vicanir he profesado la astrología y también en bohemia en 1638 estuve en colosbar y después en leipzig en aberdín en 1714 me suscribí a los seis volúmenes de la ilíada de pope sé que los frecuente con deleite hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado creo jambatista sus razones me parecieron irrefutables el 4 de octubre de 1921 el patna que me conducía a bombay tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea bajé recordé otras pañanas muy antiguas también frente al mar rojo cuando yo era tribuno de roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados en las afueras vi un caudal de agua clara la probé movido por la costumbre al repechar la margen un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano el inusitado dolor me pareció muy vivo incrédulo silencioso y feliz contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre de nuevo soy mortal me repetí de nuevo me parezco a todos los hombres esa noche dormía hasta el amanecer he revisado al cabo de un año estas páginas me consta que se ajustan a la verdad pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros creo percibir algo falso ello es obra tal vez del abuso de rasgos circunstanciales procedimientos que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos pero no en su memoria creo sin embargo haber descubierto una razón más íntima la escribiré no importa que me juzguen fantástico la historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos en el primer capítulo el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de tebas flaminio rufo que antes ha dado a la ciudad el epíteto de hecatómpilos dice que el río es el egipto ninguna de esas locuciones es adecuada a él sino a homero que hace mención expresa en la ilíada de tebas hecatómpilos y en la odisea por boca de proteo y de ulises dice invariablemente egipto por nilo en el capítulo segundo el romano al beber el agua inmortal pronuncia unas palabras en griego esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves después en el vertiginoso palacio habla de una reprobación que era casi un remordimiento esas palabras corresponden homero que había proyectado ese horror tales anomalías me inquietaron otras de orden estético me permitieron descubrir la verdad el último capítulo las incluye ahí está escrito que milité en el puente de stanford que transcribí en bulak los viajes de simbad el marino y que me suscribí en aberdín a la ilíada inglesa de pope se lee inter alia en micanir he profesado la astrología y también en mohemia ninguno de esos testimonios es falso lo significativo es el hecho de haberlos destacado el primero de todos parece convenir a un hombre de guerra pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y si en la suerte de los hombres los que siguen son más curiosos una oscura razón elemental me obligó a registrarlos lo hice porque sabía que eran patéticos no lo son dichos por el romano flaminio rufo no son dichos por homero es raro que este copie en el siglo 13 las aventuras de simbad de otro ulises y descubra a la vuelta de muchos siglos en un reino boreal y un idioma bárbaro las formas de su ilíada en cuanto a la oración que recoge el nombre de bicanir se ve que la ha fabricado un hombre de letras ganoso como el autor del catálogo de las naves demostrar vocablos espléndidos cuando se acerca el fin ya no quedan imágenes del recuerdo solo quedan palabras no es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos yo he sido homero en breve seré nadie como ulises en breve seré todos estaré muerto post data de 1950 entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior el más curioso ya que no el más urbano bíblicamente se titula a code of many colors manchester 1948 y es obra de la tenacísima pluma del doctor naum cordovero abarca unas 100 páginas habla de los centones griegos de los centones de la baja latinidad de ben johnson que definió a sus contemporáneos con retazos de séneca del virgilius evangelisans de alexander ross de los artificios de george moore y de elliot y finalmente de la narración atribuida al anticuario joseph cartafilus denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de plinio historia naturalis v8 en el segundo de tomas de quincy writings 3 439 en el tercero de una epístola de descartes al embajador pierre chanut en el cuarto de bernard show back to the methuselah v infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo a mi entender la conclusión es inadmisible cuando se acerca el fin escribió cartafilus ya no quedan imágenes del recuerdo sólo quedan palabras 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 desplazadas y mutiladas palabras de otros fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos a cecilia ingenieros final de la lectura de este primer cuento el inmortal si te gusta el material que encontrás en este canal suscríbete compartilo dejame un comentario un me gusta si te es posible acercarme tu colaboración para continuar mejorando los recursos de este canal y seguir compartiendo más obras nos damos cita próximamente para leer el muerto un gran abrazo